Buenas maestros, maestros como van, mi nombre es Cate y les traigo un anuncio cortito, en brevas, estoy en Twitch, en directo, si no pueden estar en Twitch, no importa porque el video se va a retransmitir automáticamente a YouTube, así que todo tranca, y abajo en la descripción del video les dejo, creo que va a ser lo único que voy a poner, el link para que se vayan directamente a Twitch, si me pueden ver en directo y pueden compartir un rato conmigo, joyas, si no, bueno, nos vemos después. Quedan los benditos, si no quieren ir a la hora, muchas gracias, chao, chao.